hola cómo están saludos a todos soy el doctor ángel morales soy médico cardiólogo y médico internista y tú estás en el canal de cardiología terapia intensiva si la información que damos en este canal te es de utilidad te sirve de provecho pues te invito a que te suscribas al canal le des like y compartas para que la información llegue a más y más personas el día de hoy vamos a estar hablando de qué es la enfermedad de gota pues bien la gota es un tipo de artritis y aparece cuando el ácido úrico se acumula en la sangre y provoca una inflamación en las articulaciones principalmente en las articulaciones del pie si las concentraciones de uratos sérico sobrepasan la zona de saturación fisiológica que es alrededor de 7.6 miligramos sobre decilitros se originan cristales de uratos monosódicos que se almacena en los cartílagos y los tejidos periarticulares de las articulaciones periféricas desde el punto de vista clínico el depósito continuo es silente y casi el 10 por ciento de los pacientes presentan hiperuricemia con ello desarrollarán la gota clínica que ya es cuando se asocia a síntomas clínicos por otro lado la gota aguda es una afectación de gran dolor que afecta tan sólo a una articulación en cuanto a la gota crónica pues se trata de episodios repetitivos de dolor e inflamación en los que más de una articulación suele ser afectada el pronóstico de la enfermedad pues bien hablemos un poco sobre el pronóstico en el caso que la enfermedad se diagnostique al inicio de los síntomas la mayoría de afectados pueden llevar una vida normal y realizan de forma correcta el tratamiento pero otras personas en edad avanzada o que ya tiene enfermedad avanzadas la reducción de los niveles de ácido úrico en sangre puede provocar la desaparición de los tofos y conseguir una mejora funcional de las articulaciones ya afectadas a nivel general la gota es más grave si los primeros síntomas se manifiestan antes de los 30 años el síndrome metabólico y las enfermedades del corazón contribuyen a la muerte prematura en los pacientes afectados con esta enfermedad con enfermedad de gota en algunos casos los tratamientos no son efectivos con los pacientes y entre las razones que pueden encontrar estaría la falta del seguimiento del tratamiento baja dosis de fármacos y fundamentalmente el alcoholismo a nivel general la gota es más grave si los primeros síntomas se manifiestan antes de los 30 años cuáles son los síntomas de la enfermedad de gota entre los síntomas de la gota aguda se encuentran sólo una o unas cuantas articulaciones estarían afectadas la articulación más común es la del dedo gordo del pie la rodilla o el tobillo resultan afectadas con mayor frecuencia el dolor se inicia de repente en muchos casos suele ser de noche y el dolor es intenso y se puede describir como pulsátil opresivo o insoportable la articulación va a estar caliente y de color rojo regularmente aparece mucha sensibilidad y suele estar hinchada la sensación de dolor se hace realidad con tan sólo poner una sábana o un cojín por encima y puede desarrollarse incluso fiebre el brote puede desaparecer después de algunos días pero puede volverse intermitente aparecer y reaparecer los brotes adicionales son de mayor duración tras el primer brote de gotas los pacientes que sufran esta enfermedad no tendrán ningún síntoma sin embargo muchas personas podrán tener otros brotes en las próximas 6 o 12 meses de 6 a 12 meses eso es variable algunos enfermos pueden desarrollar gota crónica también llamada artritis gotosa este tipo de gotas puede conducir a provocar daño articular y pérdida del movimiento de las articulaciones las personas con con gotas crónicas padecerán dolor articular y otros síntomas la mayor parte del tiempo hay pruebas médicas para la gota podemos diagnosticarla de forma médica existen diversos tipos de exámenes médicos para diagnosticar la enfermedad de gota alguno de ellos son análisis del líquido sinovial el ácido úrico en sangre la radiografía de las articulaciones incluso la toma de biopsia sinovial el ácido úrico en la orina cabe recordar que un nivel de ácido úrico en sangre superior a 7 miligramos sobre decilitro es alto sin embargo no todas las personas con un nivel alto de ácido úrico padecen gota y cuáles son las causas de las gotas la gota está causada cuando los niveles de ácido úrico en el cuerpo son superiores al registro normal esto ocurre en los casos en que el cuerpo produce demasiado ácido úrico o cuando el organismo tiene dificultades para eliminar el ácido úrico producido cuando se produce una acumulación demasiado grande de ácido úrico en el líquido alrededor de las articulaciones se forman los llamados cristales de ácido úrico estos cristales provocan la inflamación de la articulación y provoca dolor hinchazón y subida de la temperatura en el área afectada al día de hoy se desconoce exactamente las causas de la gota esta enfermedad puede ser hereditaria y principalmente lo sufren los varones aunque también pueden sufrir las mujeres por menos básica y las personas alcohólicas son más susceptibles a padecerla por otro lado conforme las personas vamos envejeciendo la gota se hace cada vez más común puede manifestarse en personas con diabetes enfermedad renal obesidad anemia anemia drepanocítica y otras anemias leucemia y otros tipos de cáncer de sangre la gota también puede aparecer después de la toma de algunos medicamentos que impidan la eliminación del ácido úrico del organismo las personas que toman algunos medicamentos como hidrocloroteacida y otros diuréticos pueden tener un mayor nivel de ácido úrico en sangre así que hay que tomarlo en consideración si están tomando este tipo de tratamiento fundamentalmente para el control de la presión se puede prevenir si se puede prevenir el paciente puede evitar a todas costas los factores de riesgo que pueden hacer que aparezcan los síntomas de la gota la toma de medicamentos con el fin de reducir el ácido úrico puede prevenir el progreso de la gota en todo el organismo que tratamientos tenemos para la gota el paciente deberá acudir a su especialista de confianza y comenzar a tomar medicamentos para combatir las gotas lo antes posible con tal de reducir el dolor si sufre un brote inmediato también será recomendable tomar antiinflamatorios como por ejemplo el ibuprofeno la indometasina lo antes posible y los síntomas se agravan será necesario aumentar la dosis en los siguientes días todo esto avalado y prescrito por tu médico el paciente necesitará otro tipo de medicación en los casos que sufran varios ataques durante el mismo año o incluso la presencia de brotes o la intensidad muy alta del dolor si hay daño en las articulaciones si hay la presencia de tofos enfermedad renal o cálculos renales otro tratamiento efectivo es y muy importante es el cambiar la dieta y el estilo de vida para prevenir los ataques de gota se recomienda mucho disminuir el consumo de alcohol principalmente de cerveza es especial bajar la cerveza bajar de peso hacer ejercicio de forma regular reducir el consumo de carnes rojas y bebidas ricas en azúcar elegir alimentos saludables como productos lácteos verduras nueces legumbres frutas y granos integrales los que menos azúcar contengan beber café y tomar suplementos vitamínicos también hay estudios dice que puede ayudar a algunas personas que especialista trata la gota el especialista que trata la enfermedad de la gota es el reumatólogo este será el encargado de diagnosticar correctamente al paciente y ofrecerle un tratamiento que consiga reducir los niveles de ácido úrico en sangre con el fin de que los cristales de urato se disuelvan también podría ser valorado por el médico internista este médico considera la gota como una enfermedad que tiene cura para conseguir este objetivo pues se debe alcanzar un nivel adecuado de ácido úrico en sangre para conseguir de esta manera disolver poco a poco los cristales finalmente los síntomas van a desaparecer a lo largo del plazo de tiempo y no se producirán daños irreparables en las articulaciones por eso es sumamente importante hacer un diagnóstico temprano e iniciar un tratamiento inicial adecuado siempre prescrito por tu médico tratante así que es la información que hemos dado en este vídeo te ha sido de utilidad te invito a que te suscribas al canal le des like y compartas para que la información llegue a más y más personas